Invito al señor diputado electo, don Lisandro Bormioli, a prestar juramento. Don Lisandro Bormioli, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por Néstor, Cristina y los 30.000 detenidos desaparecidos, sí juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Queda usted incorporado, lo invito a ocupar su banca.